Hey, quisiera sentir tu risa, que de tocar tu mano, siempre y diría, cada día. Quisiera verte en el pez para el lado mío, que yo me escuche para darme lo que pido. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo, vivo, más allá de lo que pido. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo, vivo, más allá de lo que pido. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo, vivo, más allá de lo que pido. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo, vivo, más allá de lo que pido. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías. Vivo en un fondo de mentiras, fabricando fantasías, para que no te podáis, mi bonito en tu recuerdo. El camino es un punto de ventaja Tu amor no te sienta y hay perdida La dignidad del valor es el puño que no te requita ¡Para arriba! 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 No hay que estar sola, evitar no estar sola No hay que pensar, pero el tema que no requiere Al presente, no he podido superar No hay que pensar, pero el tema que no requiere Gracias